La verdad que sumamente satisfactorias para nosotros, muy contentos. Bueno, la gente estará viendo las imágenes de la costa en este momento colmada de pescadores. Creo que el número llegó a más de 520 pescadores, así que bueno, estamos felices. Hay un poco de viento, pero la gente está firme en la playa. Este concurso que recién está comenzando, pero ya tiene una primera pieza que tiene más de 4 kilos. Así que bueno, nada, expectantes ahora durante el concurso de la pesca. Y calculo que a la noche nos trasladamos para el camping al festival. Nosotros, bueno, hemos hecho un trabajo de promoción bastante importante, bastante grande, en donde recorrimos la provincia casi completa, te diría. Visitamos Chile también, convocando pescadores, dando información sobre la fiesta. Y creo que bueno, esta apuesta, esta grilla tan importante de artistas de renombre nacional, como lo es Damas Gratis, nosotros las expectativas eran muchas. Por suerte superó nuestras expectativas, porque bueno, estamos conscientes de que la gente se mueve poco, turismo un poco gasolero, pero bueno, realmente desde la primera noche del festival, que pensamos que iba a ser un poco más tranquila, hubo más de 2.000 personas, que para nosotros es un número muy importante. Y bueno, la segunda noche del festival, increíble. Todos los shows que se presentaron fueron excelentes, de mucha calidad. La verdad que bueno, muy, muy, muy conformes, muy contentos nosotros con este trabajo que estamos llevando adelante para toda la gente que nos está visitando. Valeria, en este sentido, la apuesta al turismo justamente interno y también del exterior es importante. ¿Cómo han trabajado justamente con el tema de plazas para alojar a los visitantes? Nosotros tenemos una capacidad hotelera que ronda las 250 camas. Y estamos trabajando, te diría, con unas 400 camas extras, lo que es por día, para alojar, porque el alojamiento complementario, casas de familia, alquiler de departamentos, de cabañas, incluso de chacras con carpas para la posibilidad de acampe. Así que te diría que bueno, que la verdad que Puerto Santa Cruz está colmada. También obviamente mucha gente alojada en Comandante Luis Piedra Buena, que está disfrutando de esta fiesta del Róbalo. Así que bueno, digamos, en ese sentido, en lo que es alojamiento, se está trabajando de esta forma. Más allá de la gente que vive en zona centro, que por ahí se acerca, va y viene en el día, como la gente de San Julián, que viene, por ahí se queda, pero si no consigue lugar, vuelve al día siguiente porque, bueno, las primeras dos noches fueron excelentes. Hasta ahora, la segunda, tercera jornada de trabajo, para nosotros las expectativas sumamente colmadas y bueno, felices por los resultados.